Ella es Beatriz y ella su hermana Norma. Esta estudiante de farmacia de la UCR se enteró que su hermanita padecía de una enfermedad visual llamada ambliopía. ¿Pero en qué consiste este padecimiento? Ambliopía significa ojo perezoso. ¿Qué es ojo perezoso? Un ojo perezoso es aquel que por más que le coloquemos lentes, anteojos o cualquier otra corrección óptica, no va a mejorar su visión. Básicamente es eso. La enfermedad de su hermana llevó a Beatriz a participar de un concurso organizado por la Embajada de Francia en Costa Rica, el Instituto Francés de América Central y la Alianza Francesa. Ella misma nos explica de qué forma participó. Como parte del concurso Lapsito Ayan, que yo participé a inicios de este año, este año el tema era de salud y derechos humanos. Entonces mi proyecto fue sobre la ambliopía. Yo escogí este tema por mi hermanita, ¿verdad? Ella fue diagnosticada a los cinco años con ojito que no veía nada. Yo no sabía qué era eso y para mí fue impactante cuando me dijeron que ella no veía. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer conocer este tema por medio de esta página y qué mejor que era de salud el tema. Entonces yo creé una página y puse no tanto información como qué es, porque eso uno busca en internet, sino como todo lo que a mí me hubiera gustado saber cuando a ella le diagnosticaron eso. De acuerdo con el optometrista consultado, el tratamiento de la ambliopía consiste en un parche que tapa el ojo bueno, con la finalidad de que el ojo perezoso trabaje y ayude al otro. Beatriz ha ideado múltiples formas de ayudar a su hermana. Pueden ser actividades como por ejemplo cotidianas, pintar, cortar, armar, manualidades. Yo hay otras actividades que les llamo súper actividades, que son como coser, ¿verdad? Eso es muy bueno para que el ojito obligue, digamos, a ver dónde meter la aguja, a hacer bisutería también. Me gusta hacer joyería, coser y hacer aretes y hacer pulseras y collares. Del 3 de junio al 11 de junio, Beatriz, junto con jóvenes de 90 países del mundo, podrá intercambiar ideas sobre salud y derechos humanos. Y no cabe duda que esto servirá para seguir ayudando a su hermana y a otras personas con el mismo padecimiento.